Las autoridades de México presentan avances en el esclarecimiento de uno de los casos que más ha conmovido a la nación en los últimos años. La Policía Estatal Única del Estado de Chihuahua capturó a un presunto responsable del asesinato de Juan Francisco Sicilia, el hijo del poeta y activista Javier Sicilia. El detenido es identificado como Ángel Salvador Taboada Villanueva, alias El Cone, a quien también se le acusa de asesinar otras seis personas. Ahora mismo está bajo tutela de las fuerzas de seguridad y su arresto podría llevar al cierre del caso sobre el asesinato del hijo del poeta que fue cometido en la ciudad de Temisco, en el Estado de Morelos, el 28 de marzo de 2011. NTN24 está con los protagonistas de la noticia. A esta hora establecemos contacto directo en Cuernavaca, México, con Javier Sicilia, poeta y dirigente del Movimiento de la Paz con Justicia y Dignidad. Señor Sicilia, buenas tardes, gracias por atender esta entrevista del informativo de NTN24. Bienvenido. Empiezo por preguntarle cuál es su reacción tras la captura de alias El Cone, el presunto responsable del asesinato de su hijo Juan Francisco. Pues, ¿qué voy a decirle? Pues, me faltaba ese criminal que participó en los hechos directos. Esperemos que se haga justicia. Pues, ¿qué más puedo decirle? ¿Qué puede decirle una víctima frente al encuentro y la justicia? En el encuentro con la justicia, pues, que está bien, que es doloroso. Porque, bueno, este muchacho tiene lo que tendría la edad de mi hijo y de muchos de los muchachos que asesinó. Y es el rostro de la degradación moral de este país, de la destrucción de este país. Él mismo es una víctima de sí mismo. Y es el rostro de la degradación moral de México. Y lo entendemos, señor Sicilia. Pero, ¿cree usted que con la captura de alias El Cone se esclarecerán finalmente las causas del asesinato de su hijo? Las causas no existen. Son los actos gratuitos que se están haciendo por la gran impunidad que hay aquí. Los muchachos murieron porque fueron a reclamar algo. Mataron gratuitamente. A esos niveles de criminalidad que está viviendo este país. Y este es un caso de siete víctimas en el que están implicados con este 22 personas. Pero hay miles en este país que no han encontrado la mínima justicia. Y se siguen acumulando las víctimas. Entonces, el tema es muy doloroso para el país. Y es un señalamiento posible. Qué bueno que en este caso sea atrapado en los criminales. Y los demás, los que están metidos en el Estado, los que encubre el Estado. Porque con el 94, 98% de impunidad, lo único que podemos entender es que franjas enteras del Estado siguen coludidas con el crimen. Entonces, hace falta mucho. Esto es lo que queremos ver en el país. Ahora, señor Sicilia, para contextualizar un poco a los televidentes. El asesinato de su hijo ocurrió el 28 de marzo de 2011. ¿Cómo evalúa usted el proceso que llevó a la policía para la captura de Ángel Salvador Taboada? Porque tardaron más de dos años en capturarlo. Pues muy mal. ¿Qué quiere que le diga? Y este es el caso paradigmático. Es un caso sonadísimo. Imagínese que en qué condiciones están muchas víctimas cuyos criminales siguen en la fuga y siguen asesinando gente. Entonces, es sumamente grave la tardanza, ¿no? Muy grave y habla de una grave negligencia de las autoridades y de la gravedad de la corrosión a nivel institucional en las policías que tiene el país todavía. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias.